Hola, ¿qué tal? Mis amores, ¿cómo están? Sean todos ustedes bienvenidos un día más a este su canal, el blog de Nelu. Yo soy Nelu y en este canal encontrarás contenido variado, así que si eres nuevo por aquí, te invito a que te suscribas en el botoncito rojo que está aquí debajo. Y bueno, como leyeron en el título, hoy voy a estar mostrándoles la decoración de mi sala, pero para empezar quiero mostrarles el cambio que hice a mis muebles. No fue un tapizado, fue un forro que yo le hice y bueno, principalmente yo estaba en esta pared debajo de ese cuadro, pero decidí rotarlos para que me pudiera dar un poco más de espacio para el arbolito. Este cuadro lo estuvimos transformando aquí en el canal, recuerdan que era un cuadro, un lienzo en pintura totalmente diferente y yo quise darle un cambio con estas glitters en color dorado y plateado. Y así mismo también le di un cambio a los muebles. Como les digo, no fue un forro como tal o un tapizado como tal, sino que lo que hice fue colocarle esta tela para cambiarlo de color negro. Porque pues el tapizado que ellos tenían eran en cuerina, estaba en buen estado y yo no tenía el presupuesto como para cambiarlo por gusto nada más en estos momentos. Básicamente yo esto lo iba a grabar para el canal para mostrarles chicas, pero la verdad lo hice de noche y se me hacía muy complicado grabar dentro de la casa con las luces, el tripo de esto y lo otro. Había que mover los muebles, era muy complicado para mí grabarlo y más porque pues al principio la idea que yo tenía era cortar los moldes de cada mueble y coserlos en la máquina y hacer como un forro como tal. Pero luego cuando me puse a analizar mis muebles me di cuenta que ellos eran cuadrados y que tenían como estas endijas que ustedes están viendo aquí por donde se puede colocar la tela. Entonces básicamente lo que hice fue cortar los dos pedazos de tela de acuerdo a las medidas y graparlos en la parte de abajo con una grapa y luego colocarlos así como me están viendo con la mano y con la ayuda de un cuchillo de mesa. Fue básicamente lo que hice, miren si ustedes se fijan yo jalo aquí y él se viene la tela porque yo no hice, no lo cosí, no corté como con moldes, no. Yo lo que hice fue que tomé las medidas de los muebles porque es un mueble modular que se divide en dos. Entonces lo que hice fue tomar las medidas tanto de largo como de ancho y así mismo compré. Yo utilicé nueve metros de tela y la tela que utilicé se llama lino stretch. Cada metro me costó cuatro mil pesos, muy económico y como les digo este se separa. Entonces lo que hice fue graparlo en la parte de abajo y ya en los laterales lo doblé así como ustedes ven aquí como cuando ustedes están envolviendo un regalo cuadrado. Así tal cual lo hice yo como si estuvieran volviendo un regalo y aquí lo agarré con una grapita con mi grapadora industrial igual en la parte de abajo. Lo grapé en la parte de abajo para agarrarlo y listo. Así fue como quedaron estiraditos. Yo lo hice de esa manera porque como les digo mis muebles son cuadrados y se prestaban para hacerlos de esa forma. Pero si ustedes desean pueden ahorrarse todo esto comprando los forros que ya vienen hechos. Los venden en Shein, los venden en páginas chinas, los venden en Amazon. Pero pues yo no sabía como tomar las medidas ni para comprarlos. No me iban a llegar a tiempo pues porque estamos aquí en Colombia por la pandemia todo está llegando demorado. Así que yo decidí comprar mi tela y forrarlo yo misma. En esta parte de aquí como les digo como yo no hice ningún corte sino que lo que hice fue como colocar la tela, tirarla y luego meterla por las hendijas. Me quedó como un poquito corrugado. Pero igual no me importa porque en esa parte yo coloco siempre como una mantita. Así que la mantita tapa eso. Pero la verdad es que el cambio que le di de color de negro a gris fue brutal. Porque esta casa se veía, bueno la casa por sí ya es oscura porque si se fijan tiene el piso gris. Entonces al darle el cambio de negro a gris a los muebles la verdad es que cambió bastante y se ve un poco más luminosa la casa. Ahora tengo esta cobijita que en realidad no es una cobija. Es una tela de cobija que yo compré, compré varios metros también y lo que hice fue cortarla tanto para las camas como para aquí. Y si desean comprarla igual se llama rollito, tela rollito. Así como ustedes me están escuchando y para las que están aquí en Cartagena que me han escrito mucho por el DM de Instagram, yo compro las telas en Telares Medellín. Ese es el almacén que más económico vende las telas. Telares Medellín yo compro el que queda en la bomba del amparo porque me queda mucho más cerca a mi casa pero también hay uno en el centro así que igual manejan los mismos precios. Ahora tengo por aquí estos cojincitos que los compré el año pasado. Bueno, compré los forros en una tienda que queda en el mercado de basurto para las que están en Cartagena o aquí en Turbaco. Se llama el papá de los remates, queda diagonal a la estación de Transcaribe que está en el mercado de basurto, un poquito más allá del colmenar. Y allí compré esos forros en 5 mil pesos. Y estos rojitos los compré en 6 mil pesos este año aquí donde vivo en Turbaco, en la avenida Pastrana, en un almacén de estos también de todas 5 mil. Pero estos sí vinieron con el relleno, son un poquito más pequeñitos pero vinieron con el relleno y me parecieron súper económicos en 6 mil pesos. Así que compré dos. Y estos doraditos pues los hice yo el año pasado. Ese tutorial está aquí en el canal, en la cajita de información. Yo les voy a dejar una lista de reproducción con todas las manualidades que yo les voy a estar mostrando aquí que voy a usar para decorar que fueron hechas por mí. Y para que ustedes se den cuenta que no es necesario gastar mucho dinero para tener su casa bonita. Antes que nada también quiero pedirles disculpas por la forma como estoy grabando este video. Pero chicas el trípode se me dañó. Donde coloco, no fue el trípode como tal, sino la piecita donde se coloca la cámara. Pues ya tenía 3 años de uso, ya yo tengo 3 años con este canal. 3 o 2, no recuerdo, creo que son 3 años los que tengo con este canal. Y pues ya se dañó. Pero no se preocupen que ya compré una, estoy esperando a que me llegue porque la compré en línea. En la mesita lo que hice fue colocar la bandejita de espejo que también hicimos en el canal. Con el jarroncito blanco que también estuvimos decorando en el canal. Así como tipo ginger. Y coloqué estas cositas que son como unos espirales de plástico. Estos los compré también el año pasado en una tiendita que quedaba cerca de la casa donde yo vivía en Cartagena. También era una tiendita de estas de todo a 5 mil y todo a mil y me costaron mil pesos cada una. Y son básicamente como para colgar, pero yo las coloqué aquí en el jarrito junto con estas florecitas blancas que también las compré el año pasado. Me costaron 2 por 5 mil pesos. Y le coloqué unas espiguitas de las que estuvimos pintando en uno de los videos anteriores. Este ramito dorado son unas rositas hermosas. Vienen 6 rosas con sus hojitas en un solo ramito. Y estos sí los compré este año en la misma tienda donde compré los cojincitos rojos. Y me costaron 3 mil pesos solamente cada ramito de 6 rosas. Estos pinitos doraditos que están por aquí súper económicos también. Me costaron 2 por 5 mil en la misma tiendita. Que es una tiendita de todo a 5 mil. Que la han ido aumentando. Hay cositas que ya valen 6 mil pesos. Como los cojincitos rojos me costaron 6 mil. Pero estos pinitos sí 2 por 5 mil. Y esta cosita de cristal ya yo se las había mostrado. Que fue una cosita que redimí con mis puntos de nueva venta. Y lo único que hice fue colocarle como icopor para simular nieve. Y una pinita con una ramita de pino. Ahora tengo por aquí estos arbolitos, pinitos. Que son hechos en foamy y en cartulina. Y también los hice yo. También tienen el tutorial en el canal. Los voy a estar ubicando aquí. Junto con este otro que también lo hice el año pasado. También es de foamy. Súper económico, chicas. Y a este le voy a estar colocando en la puntita una velita de estas. Esta me costó mil pesos. La compré el año pasado en el centro. En un almacencito que está frente a las oficinas del impuesto predial. El año pasado fui a pagar los impuestos de mi casa. Y pues había una tiendita ahí enfrente. Y me metí y habían varias de estas lucecitas. Compré varias a mil pesos. Pero la verdad no sé dónde quedaron el resto con la mudanza. No las encontré en tanta caja que tengo. No encontré todas las cositas. Pero miren qué bonito quedó. A mí me encantó cómo quedó mi sala. Le di un toque diferente. Con cositas económicas. Y de verdad que se ve muy muy bonita para mi gusto. A mí me gustó, si se fijan, quité la alfombra. Pues porque también aquí en esta casa entra demasiada tierra, chicas. Ya se los he dicho también. Entonces la alfombra ya era mucha tarea. Estar limpiando, no sé qué hay. Y no, yo decidí recoger esa alfombra. Estoy en tierra caliente, en una casa polvosa. Así que no la recogí. Y es mucho menos trabajo para mí. Y es así como se ve mi sala. A mí me gusta mucho. Si ustedes se fijan, la tela que le coloqué a los muebles queda perfectamente estiradita. Forré también los cojines del mueble. Y en esta pared de aquí, en esta parte de aquí, voy a estar colocando un jarrón. Este plateado que también les enseñé cómo era antes. Así que lo estuvimos transformando. Y a este básicamente lo que hice fue agregarle las espigas que también habíamos pintado en un video. Junto con flores blancas de estas mismas que compré el año pasado. A dos por cinco mil, súper lindas. Y otros espirales de estos plateados. Siento que quedaron muy, muy bonitos. Y en esta partecita de aquí, al lado del jarrón, lo que hice fue colocar los dos farolitos que yo también los hice. También están aquí en el canal, el tutorial. Y a los farolitos lo único que hice fue agregarles una guirnalda alrededor para darles ese toque navideño. Y rellenarlos con esferas rojas y con luces de color blanco. Y listo. Al árbol de navidad también le di un cambio. Recuerden que yo se los había dicho. Lo que hice fue recoger esta parte que había colocado aquí frente de la chimenea. Para que me quedara mucho más espacio al salir de las habitaciones hacia la cocina. Porque pues esta es sala comedor. Entonces era el único espacio que tenía. Y al yo haberle colocado esa villa ahí delante de la chimenea. Me quitaba mucho espacio para barrer, para todo. Entonces decidí recogerla y colocarla aquí debajo del árbol. El árbol también lo cambié, lo transformé. Le quité algunas cosas, le coloqué otras. Le quité las flores verdes para dejarlo solo con el color blanco y rojo. Y también un poco de dorado y plateado. Y es así como quedó, chicas. A mí la verdad me encantó. Siento que quedó súper bonito. Las casitas las coloqué aquí debajito. Y en la parte de arriba pues solamente agregué como unas esferas grandes. Las letras en dorado. Le coloqué un poco de cinta así como en rollitos. Y miren, pero qué bonito quedó. La verdad es que a mí me encantó. Le organizé un poco más las esferas. Porque pues en el video anterior estaban mis niños ayudándome. Y pues yo no quería hacerlo sentir mal. Pero yo sabía que el árbol no iba a quedar como que a mi gusto. Como a mí me gusta. Pues porque ustedes saben, son niños. Y bueno, es el único árbol que tengo aquí en la caja. Entonces me tocaba dejarlos a ellos también disfrutar la decoración del árbol. Pero bueno, ya ahora se los dejé unos días así. Y ya ahora yo lo acomodé a mi gusto. Tengo por aquí ese canastico. Que ya ustedes vieron que yo fui quien lo hice. El puff que está al lado de la chimenea. También lo hice yo en yute. Y es así como quedó este área de la chimenea. Y así como quedó el área de mi sala. Espero que les guste este video. Si fue así no olviden suscribirse. Dejarme una manito arriba. Comentarme qué les pareció. Este cuadro que está aquí yo sé que se vería mejor en este lado de la pared. Pero aquí yo tengo este enchufe que utilizo. Es funcional. Y si coloco el cuadro centrado me va a estar tapando eso. Entonces para estar enchufando y desenchufando me va a tocar quitar y poner el cuadro. Y es mucho trabajo para mí. Así que decidí dejarlo en la otra pared. Porque como les digo, ese enchufe es funcional. Yo allí conecto mis cámaras todos los días. Entonces pues no lo podía cambiar. Y listo mis amores. Espero que les haya gustado muchísimo este video. Con los pinitos que hicimos en el canal. Déjenme saber en los comentarios qué les pareció. Y nos vemos en un próximo video con muchas más decoraciones. Aún falta mostrarles cómo decoré mi comedor. Y cómo decoré la entrada de mi casa. Que todo eso se los voy a estar mostrando con ideas económicas. Para que ustedes vean que también lo pueden hacer. Muchísimas gracias a todos por su apoyo. Gracias de verdad de todo corazón por mirar cada video. Por mirar los anuncios. Yo se los agradezco enormemente. Y nos vemos en un próximo video. Bye bye.